Para Alexander Abreu y su habana de primera Si tú me pides Navidad te la doy Si tú me pides Navidad te la doy Si tú quieres que te quieras soy el mejor Si tú me pides Navidad te la doy Si tú me pides Navidad te la doy Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches Vamos, vamos Perdido Fui caminando por un mundo de ilusiones Y me dejé llevar por cosas Sin darme cuenta que sin ti no vivo No hay nada más Soñando Fuimos seguidos por la fuerza de algo extraño Y cultive tanta tristeza Pensando que este amor ya iba a pasar Y ahora solo quiero sentir esa pasión Que un día tuve entre mis brazos Quiero saber si en realidad nuestra verdad no fue de paso Quiero revivir esa ilusión Quiero revivir esa ilusión De conquistar tu corazón Y quiero volver Despertar con la caricia Despertar con la caricia de tu mano Quiero decir Quiero expresar Quiero gritar Que yo te amo Para que me creas de una vez Y que el mundo sepa Que soy solo para ti Medellín 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 Quiero sentir esa pasión Que un día tuve entre mis brazos Quiero saber si en realidad nuestra verdad no fue de paso Quiero revivir esa ilusión Y reconquistar tu corazón Quiero volver a despertar Con la caricia de tu mano Quiero decir Quiero expresar Quiero gritar Que yo te amo Para que me creas de una vez Y que el mundo sepa Que soy solo para ti Solo para mí Solo para mí ¿Qué dice corta? Perdóname Tan solo tú perdóname Ay, si yo te quiero como un loco mujer Dime amor Que me tienes tu querer Y te amaré por siempre Y te quemaré por siempre Si lo que tengo es tuyo Todo es para ti Yo te lo delico a ti ¡Vamos! 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 la luna y te llevas al cielo y como te regalo este atendido, tú me pides la vida que va a dar. Y si tú quieres que te quiera un soñero, me dedico, me pides la luna y te llevas al cielo, me pides la vida que va a dar. Te bajo la luna y te llevas al cielo y como te regalo este atendido, tú me pides la vida que va a dar. Dame el caballero, a la tropeta, un luna y como te regalo este atendido, tú me pides la vida que va a dar. Te bajo la luna y te llevas al cielo, tú me pides la vida que va a dar. Te bajo la luna y te llevas al cielo, te bajo la luna y te llevas al cielo. De verdad que llegar desde Cuba y encontrarse con tanta energía, con tantas caras lindas, con tanto pueblo, es lo mejor que le puede pasar a un artista. ¡Muchas gracias! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Mujeres! ¡Una huya a las mujeres! Todo te lo doy Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Vamos a caminar Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Que mi sentimiento se dispara Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Todo el que quiera, saludos en la mano, parceiro Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Que mi sentimiento se dispara Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Todo te lo doy Todo te lo doy Muchacha, no seas tan mala Buenas noches Bueno, hoy estoy complaciendo peticiones ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? ¿No escuchan? Mira Hay uno, hay uno, hay uno que me gusta mucho Demote Demote Que andabas últimamente desconcertada Porque una amiga de buena fe Te aconsejaba Que no tenías futuro Si un día de este mundo Una relación conmigo empezaba Yo nunca supe la explicación De lo que iba pasando Si me preocupaba Que al pasar de tiempo Me ibas rechazando Ajeno a todo Quise salir de mis sentimientos Ya que mis palabras Se las estaba Llévanme Y ahora me entero yo De tu amiga Y con sus razones No me quería a tu lado Si como ser es la verdadera historia Que a mí me ha tocado Sin preguntar Quiso destruir El amor que siento por ti Pero la realidad Es la vida Y es que el amor se crece Se sobrepone lo que se atraviesa Al consejo de una mira A lo que diga la gente A momentos malos, caramba Hay que darle frente ¡Oh, niña! ¡No, no, 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 no! Y es que el amor se crece Se sobrepone lo que se atraviesa Al consejo de una amiga Y a lo que diga la gente A momentos malos Hay que darle frente Y el color dice ¿Qué importa? ¡Eh! Si tu amiga no quiere Dime qué importa, corazón Si tu a mí me prefieres Y tú eres que me siento Dime Si tu me provoca Si alguien me regalaste La vida del mar Me siento en la boca ¡Eh! Dime qué importa, corazón Dime qué importa Si me regalaste un beso en la boca Y ya Después todo se soporta Caray, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si tu amiga no quiere Si tu amiguita no quiere Si tu amiguita no quiere Dime qué importa, corazón Dime qué importa, corazón Si a mí me prefieres Y después no estés diciendo Y tú no me provocas Si alguien me regalaste a la vida del mar Y me siento en la boca ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey, mi madre! ¡Hey, mi madre! ¡Hey, mi madre! ¡Dime pa' qué te metiste en eso! ¡Eh! 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 Caraca por arriba del mar ¡Vamos! ¡Eh! 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 Si me regalaste un beso en la boca ¡Eh! ¡Eh! Toma lo que te trata Si tú no me quieres ¿Pa' qué me provocas? Cóge lo que te toca Sentimiento que me llama Sentimiento que me toca Cóge lo que te toca Y qué bonito fue Ese besito en la boca Cóge lo que te toca Cóge lo que te toca Cóge lo que te toca Y cómo dice el toro Cómo dice el toro Cóge lo que te toca Cóge lo que te toca Y en las cosas del amor Todo tiene su proceso En las clasicas del amor Todo tiene su proceso Y si tu amiga no entiende eso Y cómo dice el toro Ay, por Dios Ponte tu parte y rebasa eso Te voy a enseñar cuál es el proceso de eso Ponte tu parte y rebasa eso Ponte tu parte y rebasa eso Ponte tu parte cajero Todos uno con la mano arriba Con la mano arriba Ponte tu parte y rebasa eso Y cómo dice el toro Ponte tu parte y rebasa eso Y cómo dice el toro Ponte tu parte y rebasa eso Ponte tu parte y rebasa eso Cha, 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 cha Mira Dale que estoy en Medellín Que estoy gozando las alas Vaya, ¿qué dice? Dale que estoy en Medellín Dale que estoy gozando la caramba Venga, vengo sin fin Dale que estoy en Medellín Cantándola como el clarín ¿Qué fue? Dale que estoy en Medellín A verlo todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Vaya Dale que estoy gozando la caramba Dale que vengo sin fin Dale que estoy en Medellín Y oye cómo dice el toro Quentin Marín Dale que está la cosa buena Y estoy en Medellín Dale que está 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 en Medellín Vaya, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si tu amiga no quiere Dime, ¿qué importa? Corazón Si tu amiga no quiere Y después no esté diciendo Y tú no me provocas Si alguien me regala Tamarilla del mar Te siento esta boca ¿Qué importa? Si tu amiga no quiere Dime, ¿qué importa? Corazón Si tu amiga no quiere Después no esté diciendo Que tú no me provocas Que tú no me provocas Que alguien me regala Hasta la vida del mar Un besito Después de un beso La boca Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Dama del cadero Los voy a presentar Al bajista de estos que está Se llama Raúl Tobía ¡Aplauso! 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 Hermoso lugar de la Habana ¡Aplauso! 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 Precipible caminar Sin lucha Sin guerra Y ella se aferra al amor Y ella se aferra a la noche Y ella no sabe de calle Porque en la calle está lo único Nadie sabe Lo que se esconde en su alma El silencio va del brazo de una cosa Desahogándose Y embriagando la esperanza De ser libre y empezar A caminar Sin fin Nadie sabe Lo que se esconde en su alma El silencio va del brazo de una cosa Y ella está con su carita Así que pasa por ti Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Mira Si el amor le dio la vida Cada cual con su destino Cada cual con su destino Repite mi coro Y ella está con su carita Pasa por ti Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y ella está con su carita Pasa por ti Y ella está con su carita Pasa por ti Sobreviviendo a la crisis Y ahora te dice Ahora te dice Ahora te dice Que se va Y ahora te dice Que se va Y que se va Caminando En cualquier momento Se catira con la guagua Y oye como dice mi coro Y ahora te dice Que se va Y que se va Caminando En cualquier momento Se catira con la guagua Y oye como dice Se catira con la guagua Y oye como dice Que se va Y ahora te dice Que se va Caminando En cualquier momento Se catira con la guagua Camina por arriba Y oye como dice Que se va Y oye como dice Que se va Caminando En cualquier momento Toda mi gente preparada Y ella está Ella está Y ella está Así Con su canta pasa porte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Sobreviviendo se ofenderá Y está Con su canta pasa porte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Un pasaporte Un pasaporte sin censuras Un pasaporte libre con el viento Un pasaporte libre con el viento Un pasaporte libre con el viento La verdad que es increíble. La música como atraviesa corazones. ¡Muchas gracias! Yo quiero escuchar la letra de esta canción por ustedes. ¿Eso será posible? Un, dos, tres. Y llegáis. ¡Muchas gracias! 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 No sueques con aviones, que tu permiso de salida se venció. ¿Qué será, qué será si tu permiso da un gol? Pero mami, no sueques con aviones, que tu permiso de salida se venció. Muchas gracias. Oye, hay un tema, hay un tema que quiero mucho. Una de esas melodías lindas que salen del corazón. Y lo quiero compartir con ustedes, lo voy a poner a consideración de ustedes hoy. Vamos, dale, llego. Contigo puedo ser yo mismo, contigo puedo naufragar en un mar de placer, puedo dejar volar mi imaginación, contigo puedo hacer lo que me venga en ganas, aunque me cueste caro. Una locura que me envuelve, una belleza que deslumbra, un corazón sin armaduras y una linda razón para decir que si cuando más me hace falta, cuando me siento solo, tú siempre estás ahí. ¿Quién lo canta? Contigo siempre sí, tu respuesta es sincera, regalando tu encanto mujer, viviendo a tu manera. Contigo siempre sí, sin temor a la vida, sin temor a sentir, sin temor a los años que pasan, sola en la carretera. Contigo siempre sí, siempre sí, nunca no, aunque la gente hable, aunque se acabe el mundo, contigo siempre sí, aunque nadie te quiera, aunque muchos prefieran decir que eres una cualquiera. Contigo siempre sí, sin temor a la vida, sin temor a sentir, sin temor a los años que pasan, sola en la carretera. Contigo siempre sí, nunca no, aunque nunca no, nunca no, nunca no, nunca no, nunca no, nunca no, nunca no se han sentido nada. Diseñada para mí, seguro que sí Nunca no, queremos combate, no se quita nada Si tú le vas a todo, entonces te subimos la vara Camina por el río ¡Hey! ¡Hey! Que te va a dar de mi vela, de mi vela ¡Y un, dos, tres! Ya ponete en el pantal, pues te voy a vivir Como la virgen de la tropello, como vos Santa Camila de la vaca vieja Tú tienes el poder de subirme al cielo morena Pero no eres una santa, porque tú no te enamoras Y a ti la calle me encanta Y a ti la calle me encanta Ay, Salah Yo te voy a vender Como la Virgen de la Tromelio No, mi gente, mano arriba, mano arriba Y mano arriba, mano arriba Y el coro Y ella anda Como dinero sin cabeza Y espera un momentico Para por esa prodigio aquí mismo Y a ti la calle me encanta Como dinero sin cabeza Y espera un momentico Para por esa prodigio aquí mismo Y espera un momentico Para por esa prodigio aquí mismo Y espera un momentico Todo lo que quiera Para por esa prodigio aquí mismo Haga me da por eso Haga me da, Haga me da, Haga me da por todo Recuerda que las llevas un proceso Recuerda que las llevas un.com Y va me da, Haga me da por eso Haga me da, Haga me da, Haga me da por todo Recuerda que las llevas un proceso Recuerda que las llevas un.com Una mujer nunca la vida, enamorada de un hombre Es la mujer más sincera tarjeta, que te amará sin herida ¡Vamos! ¡Empéjame, vamos! Recuerda que ya llevas un proceso, recuerda que ya llevas un humor ¡Apéjame! ¡Dejame que su voz! Recuerda que ya llevas un proceso ¡Caliente! Mira, 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 dice Todo está bien, no te veo mal Y el mapa está rico, rico Todo en la vida se puede gozar Pero tú tienes que parar Todo está bien, no te veo mal El mapa está rico, rico Todo en la vida se puede gozar Pero tú tienes que parar Todo está bien, no te veo mal ¡Ahora! El mapa está rico, rico Porque en la vida se puede gozar Pero tú tienes que parar Todo está bien, no te veo mal ¡Ahora! El mapa está rico, rico Porque en la vida se puede gozar Todo está bien, no te veo mal Todo está bien, no te veo mal Todo está bien, no te veo mal El mapa está rico, rico Porque en la vida se puede gozar Pero tú tienes que parar Pero tú tienes que parar Pero tú tienes que parar Y el mapa está rico, rico El mapa está rico, rico Porque en la vida se puede gozar Pero tú tienes que parar ¡Vaya, dice! Loca, para la venta Que esa película que está tirando Que es una mayoría de 16 Está demasiado bonita Loca, para la venta Que esa película que está tirando Que es una mayoría de 16 Está demasiado bonita Loca, para la venta ¡Gracias! la venta, su pelicula te está tirando, y como ella, ella anda, como el jinete sin cabeza, y espera el momento, para poner esa prodigia que pico, y ella anda, como el jinete sin cabeza, y espera el momento, para poner esa prodigia que pico. Esperate un momentico, para poner esa prodigia que pico, y ella anda, como el jinete sin cabeza, y espera el momento, para poner esa prodigia que pico. ¿Usted le está pasando bien? Tiempo de homenaje, este homenaje va para, ah, mira, a la salud de todos ustedes, rocarda, aplausos, aplausos, y salud, mucho salud, levantando la copa ahí, salud para todas las familias, salud para los ancianos, salud para los niños, salud para Medellín, salud para Colombia. ¿Quién fue de homenaje? Este homenaje que vamos a hacer, es para el más grande, diría yo, y voy a pedir un fuerte aplauso para el maestro Juan Formel, que Dios lo tenga la gloria. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vamos allá! Sale a buscar, Tengo que volar mis pensamientos, Tengo que volar mis pensamientos, No me asustaba la sorpresa Tenía mi corazónada Y yo no sabía tu voz Lo que me esperaban, amor Crucé montañas y praderas Y anduve entre bicicletas Y hasta que al fin de madrugada Llegué a la puerta de su casa Y solo cogí cuando dio la puerta Y solo te diría, si te diría Claro, ¿qué dice el color? El color me dio Agua caliente, agua sacada de madrugada Me parece que la niña se asustó Cuando me vio en la mañana Agua caliente, agua salada de madrugada Un color que yo tenía para ver Ya saborea, claudico Como quito el tremazo Agua caliente, agua salada de madrugada Siempre tuve mi corazónada Pero nunca imaginé Me dieron agua salada de madrugada Y yo, donde te vería Y yo, donde te Vería Sí, donde te vería Disperió mi corazón Mano para arriba, mano arriba, mano arriba. Como dice el coro. Y uno, dos, tres, vaya. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. La mentira es la maldad. ¿Quién rompe lo que se presenta? Voy a publicar tu foto en la prensa. Cuando la gana se estere, el planeta se calienta. Voy a publicar tu foto en la prensa. Más patote a la figura. Y ahora la gente comenta. Voy a publicar tu foto en la prensa. Te lo comiaste todo. Y uno, dos, tres, voy a publicar tu foto en la prensa. Ana, ven, 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 ven. Voy a publicar tu foto en la prensa. Original y sin confiar. Voy a publicar tu foto en la prensa. A ver, si otra, a ver, si otra. Mano arriba, ahí. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a hacerte una ampliación Te voy a publicar tu foto en la prensa Pa' que la gente lo saiba Te voy a publicar tu foto en la prensa Que me trataste mal Te voy a publicar tu foto en la prensa Lo voy a publicar, me voy a recordar a mí A mí solito, a mí Y a mí nada más por ahí Que lo que hiciste conmigo Y no tiene miedo, no tiene miedo Y un, dos, tres, vaya Te voy a publicar tu foto 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 en la prensa Te voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente te calcule Porque eso que tú hiciste no se vale Meneame la cuna, morita Te voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente te calcule Y eso que tú hiciste no se vale Te voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente te calcule Es que se lo sepa que lo gote Se lo sepa que lo gote Manos para arriba y... Se busca... Vamos a tratar a la figura Se busca por contratar a la figura Mil pesos por tu captura Se busca por contratar a la figura Se busca por contratar a la figura Se busca por contratar a la figura Que son mentiras, mentiras, mentiras Se busca a la música cubana Una baja roqueta Se busca, se va a dar la figura ¡Cállame si serían! Se busca, se va a dar la figura ¡Una huye! Se busca, se va a dar la figura ¿Qué fue? Se busca, se va a dar la figura Se busca, se va a dar la figura Se busca, se va a dar la figura ¿Qué fue? ¡Cállame si serían! Pon la mano arriba Pon la mano arriba Tantapulica la canción en suelo a YouTube Tantapulicaló, Públicaló Tantapulicaló, Públicaló ¡Voy a fuligar tu voto en la prensa! ¡Voy a fuligar tu voto! ¡Aplausos para el Maestro Juan Fomero! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¿Ustedes están cansados, vean? ¡Una huya! Hace un ratito les presenté el bajista de la orquesta y les voy a presentar a la saxofonista. ¡Aplausos para el Chewik! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vamos, Tony! ¡Yo sé que esto les va a gustar! ¡Yo sé, yo sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Que también es verdad! Que aniquile tu confianza Y el amor cuando llega Se viste de guerra y defiende su causa Llevo tres días muriendo Adonizando de amor ¿Y qué puedo hacer? Si se me ha ido la vida Se fue mi esperanza Sigo sufriendo Por esa mujer Ya solo queda el recuerdo Y ya no será Si se me ha ido la vida Se fue mi esperanza Sigo sufriendo Por qué Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Vaya Tu amor es como un funeral Que se va y regresa Tu amor es un rompecabezas Que yo no puedo resolver Porque me faltan piezas Sé que he fallado Sé que he sido un estúpido Y estoy arrepentido Y analiza tu corazón Y devuélveme el amor Que me robaste, me lo pido Tu amor es como un funeral Que se va y regresa Se va y regresa Tu amor es un rompecabezas Que yo no puedo resolver Porque me faltan piezas Yo sé que estás enamorada Y que tú no quieres Y que yo me vaya Déjate querer Déjate amar Venga esa obería Y venga de mitad Venga esa obería Venga esa obería Y que yo me voy a ir Y que yo me voy a ir Mi alegría Pero yo sé que Eso es por gusto Porque te enamora Me van a vacate a donde dice Que ya no me quiere Y que no puede más Pero yo sé que Eso es por gusto Porque te enamora Quema una vacate a donde dice Que ya no me quiere Y que no puede más Pero yo sé Que eso es por gusto Mano para arriba, porque te va a morar Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y como que no tiene más cosas, te sigue gustando el perito Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y como que no tiene más cosas, te sigue gustando el perito Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y aunque ríe a los ojitos, aunque ríe a los ojitos Y después dice que no te vean, camina el bote donde el capitán te vea. Vamos, que yo te vi descargando a mi compo y después dice que no te vean, camina el bote donde el capitán te vea. Vamos, que yo te vi descargando a mi compo y después dice que no te vean, camina el bote donde el capitán te vea. Vamos, si no te vives, acá con a mi topo, y después dicen que no te veré. A usted brillan los ojitos, mano pa' arriba, y a usted brillan los ojitos, y a usted brillan los ojitos, y con lo que no quiere las cosas, te siguen buscando el delito. A usted brillan los ojitos, y a usted brillan los ojitos, y con lo que no quiere las cosas, te siguen buscando el delito. Y con lo que no quiere las cosas, te siguen buscando el delito. A usted brillan los ojitos, y con lo que no quiere las cosas, te siguen buscando el delito. ¡Muchas gracias! A usted brillan los ojitos, a usted brillan los ojitos, y con lo que no quiere las cosas, te siguen buscando el delito. A usted brillan los ojitos, y con lo que no quiere las cosas, te siguen buscando el delito. ¡Eh! 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 Como que no quiere las cosas, decide buscar este perigo. A mi manera, a la manera que funciona el punto. Como que no quiere las cosas, decide buscar este perigo. A mi manera, a la manera que funciona el punto. Como que no quiere las cosas, decide buscar este perigo. A mi manera, a la manera que funciona el punto. Como que no quiere las cosas, decide buscar este perigo. Viva tranquila, no te detengas. ¡Eh! 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 Vive tranquila, no te detengas Y abre los ojos, pa' que nada te sorprenda Venga el pulano, paso por paso Si se te olvida que una cosa venga a verme y te repaso Y anda derecho, mira el destino Ya verás, cuando se unen dos caminos Llega tu espacio Y el sentimiento que olvida el calor Que no te lo llene con el tiempo Vamos a ver qué pasará cuando otro cupido te dispare Qué pasará cuando el amor llegue tan claro Como el agua de los mares A lo mejor vas a sentir como te llena la ternura Y sentirás que la ternura de este mundo te invito Y cuando piensas que todo terminó el coro Ay, ahí estoy yo Cuando piensas que todo se te cae Ay, ahí estoy yo Cuando creas que el mundo se acabó Ay, ahí estoy yo Y luego sabes que pasará cuando otro cupido te invade Qué pasará cuando el amor llegue tan claro Como el agua de los mares Y a lo mejor vas a sentir como te llena la ternura Y sentirás que la ternura de este mundo te invito Ay, ahí estoy yo Y cuando piensas que todo terminó Ay, ahí estoy yo Mira que te vengo cantando bonito yo Ay, ahí estoy yo Cuando creas que todo se debe caer Ay, ahí estoy yo Caramba, cuando el río se da Ay, ahí estoy yo Se va por el río, hermano, ahora Y esta es ahora de primera, de primera Arriba, 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 arriba Vamos a ver qué pasará Cuando el cupido me impere Mira cómo dice, mira cómo dice Y uno, dos A ver, a ver, a ver Qué pasará Cuando el cupido te dispare Qué pasará con tu corazón Y en ti Dímelo con todo A ver, a ver, a ver Qué pasará Cuando el cupido te dispare Te veo bailando con boca Llavecito y con cuesta vez Cuánto cupido te dispare Cuánto cupido te dispare Qué pasará con tu corazón Cuánto cupido te dispare Ave María Purísima Cuánto cupido te dispare Ave María purísima, cuando confío que impare Ave María purísima, cuando confío que impare Como yo, como yo no hay dos Como yo no hay nadie que te quiera pipi Como yo no hay dos, como yo, como yo no hay dos Y aunque digan que soy un patolero mejor Como yo no hay dos, como yo no hay dos Como yo no hay nadie que te quiera como yo Como yo, como yo no hay dos Y aunque digan que soy un patolero mejor Y a ver, a ver, a ver qué pasará cuando cupidón me dispare Yo me contento, verdad, de estar con ustedes una vez más Adana de primera, una huya, una huya, una huya Vamos allá ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! A ver, a ver, a ver, a ver Como yo, como yo, como yo, como yo Yo fiquei bien a mí y que me quedaría Ese es mí mismo que todo le Como yo, como au, como ando arriba Y hay un comentario por ahí Y están diciendo que mi timba no suena Que sea que él habló, si qué sé yo Si se pegó o se pegó Algunos dicen que sí Algunos dicen que no Y con la gracia de orir Todo se pegó Mira mi timba que ese Ven, tírate un apodo Yo quiero un buen coro Cantado pero bállalo Mira mi timba que ese Ven, tírate un apodo Si no lo entiendes No te estreses con mi timba Lo que no nace no crece Mira mi timba que ese Ven, tírate un apodo Sí, tírate un apodo Vamos, vamos, entra y al apodo Vamos, entra y al apodo Una unha Una unha Primara de A punta de Mené a ver Y un, dos, tres, caia Hey, ha, agítala Y para por aquí Para por allá Levanta la mano Júpula de la cintura Salta Para que vuelva y pesa Hey, ha, agítala Para por aquí Júpula de la cintura Salta Para que vuelva y pesa Hey, ha, agítala Para por aquí Para por allá Levanta la mano Júpula de la cintura Salta Para que vuelva y pesa Hey, ha, agítala Júpula de la cintura Para por allá Levanta la mano Júpula de la cintura Salta Traigo Patrieme 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 1, 2, 3 Viene como bebé En el bravo Como el pojo Como el interior de una buena foto 1, 2, 3 Viene como bebé Como el bravo Como el bojo Como el interior de una buena foto 1, 2, 3 Viene como bebé Como el interior de una buena foto Y divina Una huya, una huya, una huya, una huya, una huya Una huya que se sienta en Cuba ¡Hey! 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 ¡Ja! ¡Agítala! ¡Jala por aquí! ¡Jala por allá! ¡Levanta la mano! ¡Mueve la asistura! ¡Dale pa' que vuelva a empezar! ¡Hey! ¡Ja! ¡Agítala! ¡Hey! ¡Jala por aquí! ¡Jala por allá! ¡Levanta la mano! ¡Mueve la asistura! ¡Saltame aunque vuelva a empezar! ¡Hey! ¡Ja! ¡Agítala! ¡Jala por aquí! ¡Jala por allá! ¡Levanta la mano! ¡Mueve la asistura! ¡Saltame aunque venga! ¡Y! ¡Ja! ¡Agítala! ¡Jala por aquí! ¡Jala por allá! ¡Levanta la mano! ¡Mueve la asistura! ¡Arrebárate! ¡Ahí dice! ¡Arrebárate! ¡ aroundnen como ven! Arriba, darte, dame y no pongo 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 ¡Aquí está! ¡Traigo aquí en el cocinero! ¡Ya, Pai Cabero! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está! ¡Que yo quiero ponerlo! ¡Traigo aquí en el cocinero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Traigo aquí en el cocinero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Traigo aquí en el cocinero! ¡Aquí está! ¡Muchas gracias! ¡Traigo aquí en el cocinero! ¡Aquí está! ¡Traigo aquí en el cocinero! ¡Traigo aquí en el cocinero! ¡Aquí está! Gracias. Un aplauso que se sienta para Alexander Abreu.